Michel Angeli expresó que las instalaciones del terminal de Conferri en Puerto La Cruz tienen más de un año demolido y asimismo manifestó que actualmente se desconoce el destino de la inversión para esta obra. Queremos que la población sepa qué está pasando en estas instalaciones que tienen más de un año demolida y que no han hecho nada, dónde está la inversión que se prometió, cuánto cuesta cada una de esas instalaciones que son alquiladas, cuánto le cuestan al país, cuánto le cuestan a la nación, cuánto le cuestan al estado de Anzuate, debido a que el estado de Anzuate sirve, y sobre todo el municipio de Sotillo sirve de tráfico, sirve de puente a la isla de Margarita porque aquí están las instalaciones de Conferri y cada día están peor. Por otra parte, el concejal del municipio de Sotillo, Antonio Acosta, indicó que este terminal perjudica a los habitantes de la ciudad porteña debido a que los impuestos que se recaudan en este terminal van en beneficio de la comunidad. De la misma manera hizo énfasis en las obras inclusas por parte de mandatarios municipales anteriores. En Portolacruz de verdad estamos padeciendo por todas las obras que se han cancelado y no se han culminado. Hoy el terminal de Ferre, una de ellas, nos está perjudicando a todos los habitantes de Portolacruz porque recuerden ustedes que los impuestos que se recaudan a través de estos terminales van retribuidos en favor de las obras que se pueden hacer en las comunidades. A su vez expresaron que el Estadio Paparoni, el Mercado Los Cocos, el Puerto Multifuncional en Sotillo y el saneamiento de la Bahía de Pozuelos son parte de las obras inconclusas en esta ciudad. Desde Portolacruz, María Fernanda Méndez, Anzuategui Noticias.